Hola, mi nombre es Robert Ortiz del Departamento de Salud Pública y Servicios Comunitarios. Este mensaje para invitarlos a ustedes a ponerse la vacuna contra el COVID-19 y también para educarse sobre el coronavirus y la vacuna contra el COVID-19. Yo me puse la vacuna porque es segura y también porque quiero proteger a mi familia, a mis seres queridos y a la comunidad en donde yo vivo. Si quiere ponerse la vacuna contra el COVID-19, por favor llámenos al 603-674-4246. Gracias.